Cinco otro calcederales cayeron de madrugada Sorprendiendo a un traficante que amanecido se hallaba Agente de la PGR sin problema lo arrestaba Ya tenía tedias lo que ando, él andaba amanecido Entre las copas y el wini, hablo más de lo debido En las cantinas gritaba, soy el rey de lo prohibido Por ahí andaba una rata y un pericón le invitó Para sacarle detalle la rata se amaneció Supo hacer muy bien las cosas y el traficante cayó Aquí les dejo consejos para que lo consideren Cuando anden en la parranda, cuídense de un acelere Acuérdese que el pescado por su propia boca muere